¿Qué hacemos? La amiga fue tu madre selva Cuando temblando de amor primero Con esperanza besaba mi alma Yo junto pura y feliz Cantaba así mi primera confesión Madre selva se enflor Que me vieron nacer y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva se enflor Que trepando se va Es tu abrazo tenaz y dulzón como ayer Si todos los años sus flores renacen Hace que no muera mi primer amor Pasaron los años En mi desengaño Hoy vuelvo a contarte Mi vieja pared Así aprendí que hay que sufrir Para vivir decentemente Que amor y fe mentiras son Y del dolor se ríe la gente Hoy que la vida me ha traicionado Y me ha enseñado su credo amargo Vieja pared con emoción Me acerco a vos y te digo Como ayer Madre selva se enflor Que me vieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que nunca olvidé Madre selva se enflor Que trepando se va Es tu abrazo tenaz y dulzón como ayer Si todos los años Su flores renacen Porque ella no vuelve Mi primer amor Tu humilde caricia es como el cariño Oh Aplausos 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 Gracias.